...a la abogada Erika Rocío Delgado Torres, ella venía trabajando junto al fiscal José Domingo Pérez, quien investiga precisamente a Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos. Sin alguna razón aparente, el fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, decidió apartar a la fiscal adjunta de José Domingo Pérez, Erika Rocío Delgado Torres, del equipo que tiene a su cargo las investigaciones relacionadas con los delitos de corrupción de funcionarios vinculados a la empresa Odebrecht. El cese de la abogada, según el congresista Alberto de Belaunde, responde al archivamiento de la acusación en contra de Pedro Chavarri en la subcomisión de acusaciones constitucionales, denuncia que, como se recuerda, no procedió por los siete votos de Fuerza Popular y uno del congresista prista, Javier Velázquez Quesquén. Era un secreto a voces que el blindaje al fiscal Chavarri venía con un intercambio de favores, que era afectar el trabajo que viene realizando el fiscal José Domingo Pérez en el tema de la abogada de activos que involucra directamente a Fuerza Popular. La decisión de Chavarri se dio a conocer por la mañana a través de esta resolución publicada en el diario oficial del peruano. Hoy día empezó a pagarse el favor en el peruano, disimulado en una resolución con otros nombres. Lo que hace el fiscal de la Nación es empezar a desarmar el equipo de José Domingo Pérez. Se está retirando a una fiscal adjunta, que es una pieza clave del equipo del fiscal. Ante la acusación de Alberto de Belaúnde desde Fuerza Popular, negaron algún tipo de pacto con el fiscal de la Nación. Nosotros no tenemos nada que ver con la fiscalía, yo me entero por usted. Nosotros no tenemos ninguna vinculación y también podríamos decir lo contrario, ¿no? Y por qué la fiscalía ha dado prisión preventiva a Keiko Fujimori, ¿no? Por su parte, el oficialista Juan Cheput respaldó a su ex colega de bancada. Dijo además que Chavarri no debe seguir al mando del Ministerio Público. No hay justificación, más allá de la política y de la conveniencia para el blindaje de Fuerza Popular y del APRA al señor Chavarri, que obviamente se manifiesta en este tipo de actos. Ya empezó a sacar a los fiscales incómodos para el fujimorismo y al APRA y eso demuestra que el Ministerio Público lamentablemente está politizado y ese señor no merece seguir al frente de su cargo. El congresista de Acción Popular, Johnny Lescano, fue incluso más allá y dijo que de comprobarse un intercambio de favores entre Fuerza Popular y el Ministerio Público, este último debería declararse en emergencia. Si comienza a utilizarse el Ministerio Público para blindar a gente y tratar de retirar a fiscales que están luchando contra la corrupción, hay que declarar en emergencia el Ministerio Público. A través de un comunicado, el Ministerio Público indicó que el cambio de la fiscal adjunta obedece al fortalecimiento de diversas fiscalías del Perú. Se pudo conocer que el CCD Delgado Torres no fue consultado al fiscal cabeza del equipo de investigación, José Domingo Pérez. Momento de una breve pausa.